Llegan los primeros corredores de la tradicional carrera San Silvestre. Jóvenes que son inicialmente... Llegan los primeros deportistas de la comunidad. Jóvenes entusiastas que han hecho su mejor esfuerzo. Felicidades jóvenes, y en este momento ya se le entrega de las medallas de las cuales se sierven a corredores. Llegan los primeros deportistas de esta tradicional carrera, camina, trota o corre 2011.